¡Hola chicos! En este video vamos a hacer Shopkins. Espero que les guste este video. Voy a echar otro de Shopkins si lo quieren ver. Aquí está en esta esquina y hay que comenzar. Yo mezclé arcilla polimérica, glow on the dark y translucido, pero pueden usar porcelana fría con pintura que brilla en la oscuridad. Así que vamos a comenzar con la Lizzie Laptop. Corta un cuadrado y con alfiler haz las líneas. Si no quieres estropear tus figuras, asegúrate de dejarlas secar entre medio o las puedes hornear entre medio para que sea un poco más fácil conectar todas las partes. Ahora vamos a hacer a Percy Pissy. La pantalla lista de la misma manera. Ahora le voy a agregar unas orejitas con un palito y se las voy a componer en su lugar. Ahora le voy a hacer el keyboard y unas palabras se me olvidan en español así que las voy a decir en inglés y he tenido varios comentarios que por qué pronuncio las cosas como las pronuncio. Y la cosa es que soy bilingüe y he sido bilingüe desde chiquita y lo que casi hablo es como el Spanglish. Pero sí. Y ahora para Clicky Mouse voy a mezclar un poquito de azul y voy a formarlo en esta forma. Añádale los detalles y el botoncito es rosita pero lo puse yo translucido. Si quieren se lo ponen rosita para no tener que pintarlo después. A las orejitas, pónselas en cada lado de su cabeza. Y ahora vamos a hacer a Connie Console. Lo moldee en esta forma. Con mis dedos también puedes usar otra cosa para figurarlo. Le puse su manita. Hice unas bolitas chiquititas para los botones. El otro lado lo hice más grande y con un No Daughter voy a hacer los triangulitos para no tener que poner unos más chiquititos. Y le puse los demás botones que tiene. Y ahora que acabamos con esta vamos a seguir con Gabby Gamer. Estoy trabajando arriba de un papel para poder hacer más fácil sostenerlo. Y repití los mismos pases anteriormente con los botones. Y ahora voy a ponerle un pedacito de hilo alrededor. Ponle los manos. Ponle los pies. Y después deja secar o hornear dependiendo en lo que estás usando. Y con pintura acrílica voy a añadir los otros detalles. Para que no se te estropee déjalo secar entre medio las capas de pintura para que todos se miren un poquito más mejor. Y ya que se seque toda la pintura lo voy a glasear con pintura poliuretano. Y acabamos. Así que si te gustó este video déjame un like y espero que tengan un buen día. Adiós.